Se transforma cuando sale, se da un chopa al infierno de su male La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y tenso al bebé, dime que tu bebé Mi bebé, te vuelves de dos a nueve Venga, vamos a hacer nueve Y tenso al bebé, dime que tu bebé Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't Looking for a better way to get up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new hit, he get up Thrift shots, him strut walking Little bit of humble, little bit of cautious Somewhere between like Rocky, Cosby, sweater game No, no, y'all can't copy ya Y no estás soltera, pero haces lo que quieras Maquillaje en las carteras, hoy se me puso bien perra Y no estás soltera, pero haces lo que quieras Maquillaje en las carteras, no te estás por fuera, no sé que se fuera Te diré Senso al bebé, dime que tu bebé Mi bebé, te vuelves de dos a nueve Venga, vamos a hacer nueve Senso al bebé, dime que tu bebé Can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Si, cuando salió la polmo, y que la noche está buena A tú a mí informó, y yo que ando suelto Un bellaco envuelto, vamos a coger los ojos como un muerto Con el ambiente dañada, la uva empañada, si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave, lento, si quieres ese culo te lo rento Yo amo, diré que tienes un porciento, fin del argumento Y se transforma cuando sale, se luchó pa' el inquieto sumarle La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Venso al bebé, dime que tú bebes, mi bebé Can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us No, no estás soltera, pero no te lo que quieras Aquí hay la cartera, hoy se me puso bien en pelas Y no estás soltera, pero no te lo que quieras Aquí hay la cartera, que estás por fuera Y te cae se puede vivir el soltero Me quedo, eres mi bebé Te voy a dar de tu amor Te voy a dar de tu amor Me quedo, eres mi bebé Let's go Na, 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 na Hey, 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 hey And all my people say Na, 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 na That's right Yeah, yeah, yeah